Padre, ¿cómo lo va a celebrar la fortaleza? ¿Cómo lo va a celebrar el gobernador? Bueno, pues el gobernador va a estar con sus hijos y sus nietos. Un día familiar, tranquilo, disfrutando cada momento, porque la verdad es que la agenda está fuerte, así que mañana va a ser un día especial. Ya estuvimos con nuestro papá, porque hay otras condiciones y otras cosas que hay que tomar en consideración, así que pues con él ya estuvimos. Así que él va a estar mañana tranquilo con sus hijos y sus nietos. Todo el mundo debe tomar precauciones, lo importante es que se hayan vacunado. Las vacunas están por todos lados, ya no tienes que hacer cita. Hay muchos centros, farmacias, centros 330, así que es importante que todo el mundo se proteja, porque no es solamente uno, sino a tus seres queridos que los estás protegiendo de la misma forma. Si estás en tu núcleo familiar y todo el mundo está vacunado, pues ya la orden ejecutiva lo dice, que no hay que tener la mascarilla puesta. Si estás afuera, pero es importante que todo el mundo esté vacunado, así que dentro de toda la felicidad y todo lo que se vaya a estar haciendo mañana, pues es importante que se tomen siempre las medidas rigurosas del COVID. Gracias, Karen. Gracias. 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 Gracias.